Yo también pienso salir de aquí. ¿Piensas adelantarte? No puedo seguir en esta casa. Te marcharás con él. ¿Con Juan Reyes? No, no precisamente. ¿No lo quieres lo suficiente, aunque sea el padre de tu hijo? Lo quiero. Lo quiero como nunca pude quererte a ti. Sabes una cosa, por poco y lo mato. Si Sarita no hubiera intervenido en este momento, tu gran amor sería un cadáver. Pero le perdoné la vida. ¿Y sabes por qué? Porque entendí que debía darte un regalo. Ya que no pude ganarme tu amor, ¿qué más podía darte? La vida de tu amante y la libertad para que la disfrutes con él. Mañana mismo iniciaremos los trámites del divorcio. ¿Estás satisfecha? Estarías satisfecha si no te hubiera hecho daño a ti ni al resto de mi familia. No seas hipócrita. A ti te importa un comino vernos a todos destrozados. La única satisfacción que siento es haber dicho la verdad. Porque no habría podido guardar ese secreto por el resto de mi vida. Bien. Ya te liberaste de esa carga y la farsa de nuestro matrimonio se acabó. Si no piensas vivir con él, no hace falta que te vayas. Seré yo mismo quien abandone esta casa ahora mismo. Me alegra que tenga las maletas listas. Pues nadie hará nada para detenerte. Y así lo intentaran, no lo conseguirían. Te miro y no puedo aceptar lo que hiciste. Si lo que querías era rebelarte contra tu matrimonio, ¿por qué no hiciste algo sin caer tan bajo? ¿Tú también vas a recriminar a mi abuelo? No. Yo no te voy a cuestionar que te hayas enamorado. Pero podías detenerlo y no llegar a estos extremos. Gabriela no se merecía un golpe como este. Aún estando equivocada. Fue por ella que guardé silencio, abuelo. Porque yo ya había renunciado a Juan. ¿Realmente quieres a ese hombre? Más de lo que te puedes imaginar. Tanto que es el papá de mi hijo. ¿Qué par de demonios resultaron tú y Jimena? Mira, que venir a enredarse con esos muchachos, por muy hombres que sean y por muy enamoradas que estén ustedes de ellos, ellos no les pueden dar una buena vida. Esa fue nuestra lección, abuelo. Ya no hay nada que se pueda hacer. Lo que sí lamento es que... que ustedes dejen de querernos por habernos fijado en ellos. No. Jamás dejaré de quererla. Aunque cometieran el peor de los delitos, no sea poba. Aquí voy a estar dándole fuerza para que todo le salga lo mejor posible. Ay, abuelo. No te voy a dar la bendición, Norma. No creo en eso. Además, ¿de qué te serviría la bendición de un viejo como yo? Vete. Vete sin decir nada. Estoy a punto de ponerme a chillar y un militar como yo, esa no es una buena imagen. ¡Olegario! ¡Olegario! A la orden, señor. Norma se va. Ayúdela con las maletas. ¡Olegario!